¡Ahí está! ¡El fiel! ¡Ja, ja, ja! ¡Chico! ¡Torero! ¡Torero, chicas! ¡Eso! ¡Torero, chico! ¡La guayaba! ¡Émpale, émpale! ¡Émpale, ruédate! ¡Ruédate, ruédate, chicas! ¡Ruédate, muchachos! ¡Ruédate! ¡Ja, ja! ¡Ya va! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está! ¡Cuidado, muchachos! ¡Ahí está! ¡Es el chocolate! ¡Los cocolazos! ¡Es la bendita caja! ¡Qué pared! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Así lo demanda bonito! ¡Un resparo! ¡Ahí está! ¡Maldita y mantiene! ¡Y ahí es este huevo que se quiere ir! ¡Se quiere ir! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Se aplaude! ¡Cómo no! ¡Qué chulada! ¡Ruédate, mil coronas! ¡Se llama bestia! ¡Esto, árbaro! ¡Suélteme, muchachos! ¡Suélteme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el pie! ¡Miren! ¡Es un largo de reparo! ¡Ahí va a estar! ¡Ahí está el punto de retraso ¡Ahí está el punto de retraso! ¡Se puede ir! ¡Se está grabando! ¡Se está presentandoҒf ¡Se llega! ¡Ay, sin feliciel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está el chaval! ¡El gasto, ese chaval! ¡No se vayas, muchachos! ¿Ahí están los caponeros? ¡El tremendo chaval! ¡Sigue arriba! ¡Yo creo que se merece el aplauso! ¡Se merece el aplauso! ¡Qué botha sensacional! ¡Aí está chaval! ¡Garnando! ¡Se leonie! ¡Apretándolo! ¡Aquí por la coto! Ahí está el fiel. ¡Eso es todo! ¡Véjame, Eva! ¡Láster, lo dice Chabas! ¡Láster, lo dice Chabas! Chabas pide lazo. ¡Láster, lo dice Chabas! Ahí se quedó. El copa se caía, ¿no? ¡Ale, mi chabas! ¡Y ahí se aplaude mi rata!